Noticias y protagonistas La Argentina está con alta temperatura, no solo climática, la temperatura de la sociedad argentina bulle, hierve, se está expresando con un fervor absolutamente fenomenal y la pandemia con todo lo que ha generado trae obviamente mayores desazones, mayores desafíos, también mayores angustias y por supuesto en muchos casos decisiones que van a marcar vidas realmente quizás para siempre. En el día de ayer recordarán ustedes que nosotros en la mañana compartíamos las expresiones de este empresario de apellido Fernández que puso en marcha digamos en las instalaciones de la ex fábrica Alcoyana, Alcoyana, muchos recordarán Alcoyana, Alcoyana, aquel programa de la televisión de Canal 9 que marcó todo un tiempo en el mundo del entretenimiento, en una era quizás en ese sentido mucho más naif que la presente. Este un centro, un lugar en donde concentrar empresas, donde brindar logística y que está siendo asediado por la tropa mafiosa, borracha, ebria y drogada que conducen Hugo Moyano y su hijo Pablo. Siempre de apriete, siempre de presión, siempre intentando llevarse a todos absolutamente por delante. Con un agravante en esta situación tremenda que este hombre comenzó a lograr que se viralice a partir de un video que subió en las redes, video que fuimos tomando mucho, nosotros reitero, lo compartimos en el día de ayer con ustedes. Este generó que prácticamente su jornada, su jornada del día jueves estuviera dedicada a recorrer estudios de televisión y bien que ha ocurrido y en buena hora que muchos periodistas, muchos colegas, muchos medios se hayan hecho eco de esta situación. Sin ninguna duda. En un momento determinado, Fernández dice algo que es clave en este tema. Mi hija está viviendo en Nueva Zelanda. Hablamos todos los días. Me dijo, papá, larga todo y venite para acá. Trata de ser feliz. Cuando le preguntan qué hace la hija, dice, bueno, mi hija fue a la cosecha de kiwi. Es decir, muchos chicos argentinos de familias de clase media, en muchos casos que han concurrido a colegios de alto precio de cuota, que se han formado, que son bilingües. Impresionante la cantidad de críos bilingües que hay en la Argentina. Se van a otros lugares. ¿Qué van a hacer en esos otros lugares? Lo que no hacen acá, lo que no hacen en la Argentina. El pibe, la chica esta, nunca iría, por ejemplo, a la cosecha de la vendimia en Mendoza. Tampoco iría a la cosecha de la naranja en Misiones o en Entre Ríos. Pero atrae la aventura, atrae lo distinto, atrae otro lugar. Y en este momento el padre dice, no, mi hija está chocha, está encargada de un restaurante de cocina mexicana en el cual ingresó lavando platos. Yo lo escuchaba y pensaba, digo, esto me hace acordar algo que contó hace muchos años Luis Andricina. En la década del 70, cuando se da el boom petrolero después de la guerra del Yom Kippur, Venezuela estalla económicamente, en un muy buen sentido. No como ahora que está implosionada. Y entre otras cuestiones, ¿quiénes son los primeros ingenieros en petróleo que van a Venezuela junto con los norteamericanos? Los argentinos, que ya habían hecho todo un tramo, toda una experiencia, que ya estaban en condiciones. Muy poco tiempo después, esto lo cuenta Luis Andricina, en los taxis de la ciudad de Caracas podía leerse un acalco que decía, No contrates a un argentino, mañana será tu jefe. Una definición impresionante, ¿no? Te la repito, no contrates a un argentino, mañana será tu jefe. Esta sociedad nuestra, que forma personas de talento, personas brillantes, una chiquita que se va a la cosecha del kiwi en Nueva Zelanda, que luego hace un periplo de otros trabajos, pero entra a un restaurante de lavacopas y termina siendo, o está siendo hoy, no termina nada, la encargada. Mientras el padre acá dice, yo no me voy, yo me planto, yo quiero seguir invirtiendo, estoy impresionado la cantidad de gente que me llamó, la cantidad de gente que me dice, ponere fuerza, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir apostando, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, mientras nos siguen pasando estas cosas absolutas, total y completamente disparatadas. Tenemos un presidente que está fuera de foco, está desencajado, dice cosas que no tienen ningún tipo de sentido común. Ahí Hugo está separando algunos párrafos que vamos a compartir con ustedes, de las barbaridades, pero barbaridades que dijo ayer en el acto que se hizo allí en la provincia de Corrientes, en un nuevo aniversario del nacimiento del general José de San Martín, un héroe de la patria, un argentino absolutamente extraordinario, una luz y un faro de pensamiento para cualquiera que quiera pensar la patria bien pensada. Las barbaridades que dijo Fernández ayer, francamente ya me dan para pensar que habría que mandar a pedir el analítico del título de abogado que exuda, ostenta y dice, soy abogado, soy un hombre de leyes. No hablo ya de las barbaridades políticas, como los temas de, bueno, hay días que lamento que la corte sea un poder independiente, lo cual evidentemente no le hubiera permitido pasar ni el CBC en la carrera de Derecho en la UBA, u otras barbaridades al respecto, cuando habla del Laufer o cuando habla de cuestiones que verdaderamente son un dislate. Ya estamos hablando de un presidente que no reconoce la propia historia. Ayer hizo una mención a que, bueno, no dejen que nos apartemos de lo importante, porque, claro, tiene el tema del vacunatorio VIP, ¿no? Y el tema del vacunatorio VIP es realmente una piedra enorme, inmensa en el zapato, que va creciendo por horas. El diputado Cornejo, ex gobernador de la provincia de Mendoza, Tratado de puto, ¿te molesto mucho con esta expresión a la mañana hasta ahora? Perdoname si están los pibes. Tratado de puto por José Luis Esper en un acto. Esper está, desde que está con mi ley, están, realmente es el concurso, es el gordo y el flaco, están delirantes los dos, ¿no? Yo espero, sinceramente, que todos estos grupos nuevos de chicos que tanto quieren abrazar el liberalismo, entiendan realmente de qué se trata todo esto. Pero no me quiero dispersar en estos dos actores menores. Me quiero enfocar en el presidente, porque el presidente tiene la suma del poder, o debiera tenerla, ¿no? Después viene el tema de Cristina, el Instituto Patria, bla, 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 bla. Bien. ¿Qué dice Fernández, entre otras cosas? Que no nos distraigan de lo importante, porque en San Martín realmente estaba en un mundo en donde no estaban los diarios, no estaban las redes, no estaba la televisión. Es decir, el foco del problema es la comunicación, es la opinión expresada, es la cobertura de los medios. Bueno, no sé cuán importante es en la carrera de Derecho, en la currícula de Derecho, estudiar Historia. A lo mejor, a lo mejor no lo es. Si lo fue, que Fernández haya aprobado es un misterio. Pero me voy más atrás, digamos. Todos suponemos que Fernández debe haber hecho, hablo del presidente de la Nación Argentina, el secundario, probablemente. Seguramente ha tenido historia, ¿no? El secundario se estudia historia, siempre se estudia historia. Andamos más o menos ahí por las edades. Es obvio que o se la llevó toda a marzo y después le pusieron la nota de gracia para no hacerle perder el año, o algo pasó porque no se entiende. Justamente uno de los pilares, uno de los pilares de la revolución en la Argentina, en el camino hacia la independencia del reino de España, fue la prensa. Y la prensa era citada, exudada, desde la primera hora, no ya con la consabida historia de Mariano Moreno y el rol del primer periódico que se imprimió en el Río de la Plata, sino también citada como instrumento de ilustración de las masas humildes por parte de Manuel Belgrano. Y ni que hablar de lo que fue la batalla por una prensa independiente desde el inicio, y la puja que en el contexto de esa prensa se dio justamente en aquellos años y muy en particular en los 25 años de vigencia de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recordemos la cita histórica escrita en la piedra de la cordillera de los Andes por Sarmiento, bestias, las ideas no se matan, Sarmiento debió huir a Chile, en donde luego fue, como siempre, un gran polemista y columnista en el diario El Mercurio. Claro que no estaban las redes, por supuesto, todavía la electricidad no había encontrado sus padres y su desarrollo, pero la prensa ha estado y la publicación y la necesidad de la visión crítica al respecto del poder desde el inicio de los tiempos anterior. Quizás habría que hacer un proceso de ilustración, pero da mucha vergüenza ajena que el presidente de la nación argentina diga estas barbaridades, pero literales barbaridades. Hablando de barbaridades, ayer hubo un corte en la Autovía 2, yo no sé si ese corte seguirá hoy, estará todavía, motivó una presentación del intendente Guillermo Montenegro. Esto ocurría mientras Montenegro estaba en La Plata con Sergio Berni. Aparentemente hay un acuerdo que espero sea positivo para Mar del Plata de conexidad e interacción entre la municipalidad y la policía de la provincia de Buenos Aires. Van a venir más patrulleros, vendrían más policías. Esperemos que algo efectivo ocurra, celebro que esto pueda ocurrir en buena hora para todos nosotros. Cuando uno entra en el detalle y mira cómo son las cuadrículas de Mar del Plata, las disposiciones, la verdad que las seccionales tienen, yo te diría, espacios enormes para cubrir, muy pocas unidades de patrulla, un personal que vive al borde del agotamiento, en algo que a veces, vuelvo a insistir con una figura que he utilizado muchas veces, el Estado debiera pensar en los derechos humanos de los servidores públicos. Estoy hablando de la policía, estoy hablando de los enfermeros, estoy hablando de los médicos, muchos médicos publicando en estos días en las redes que cobran 36.500 pesos de bolsillo y 12.500 en negro, porque el Estado de la provincia de Buenos Aires sigue siendo un gran pagador de dinero en negro. Bueno, continuamos en un instante, está la 99 95640696, aplicación de WhatsApp, esperamos tu texto, tu audio, aquello que nos quieras contar también. Ya estamos.